El Departamento de Policía Cesar, a través de sus capacidades de tránsito y transporte, implementa 10 zonas seguras en las zonas del Cesar como una estrategia encaminada a contribuir la propagación del COVID-19 en el departamento. Ante el incremento del tránsito de automotores por las vías del Cesar desde el pasado 1 de septiembre del 2020, la seccional de tránsito y transporte implementa actividades preventivas para evitar los siniestros viales y la propagación del COVID-19 en el departamento. Por lo anterior, se instalan 10 zonas seguras, ubicadas en puntos estratégicos de la malla vial del departamento. En estos sitios, los uniformados realizan pausas activas con los conductores, con lo cual se contrarrestan los microsueños, una de las causas principales de los accidentes de tránsito. De igual manera, se cuenta con agua, jabón, alcohol, donde conductores y pasajeros realizan el proceso de desinfección. La seccional de tránsito y transporte del Cesar quiere invitar a todos los usuarios viales de la red vial nacional del departamento a cumplir a cabalidad con las normas de tránsito existentes. Es decir, a no exceder los límites de velocidad. Por favor, conducir con la respectiva licencia de conducción. No adelantar en sitios prohibidos. No conducir en estado de embriaguez, entre otras infracciones que pueden causar siniestros viales de letalidad o de gravedad en las carreteras. Asimismo, tenemos puntos seguros de desinfección y lavado de manos como el que vemos al fondo, con el fin de que las personas puedan allí detenerse un momento y hacer uso de ellas. También queremos recordarles que esta nueva realidad, esta nueva apertura que se está viendo hoy en día, incrementará el flujo de viajeros y de tráfico de vehículos particulares, así como el servicio público por las redes vial nacional. Les pedimos a todos tener mucha paciencia, prudencia y acatar todas aquellas recomendaciones que se les hacen las vías. Muy buenas tardes, vengo, voy a viajar y los señores del tránsito me bajaron, me dejaron que me lavaran las manos, cumplir las leyes de la pandemia que hay, abramos los ojos, que la pandemia es cierta. Si no te lavas las manos cada tres horas, te echas buen jabón, buena agua, vivir con buena salud. Gracias a los señores agentes, tienen muy buen puesto aquí, un jabón como es, buena agua para lavarse las manos. Gracias por todo.